El parque más bonito, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí, cuando no hemos tío? Ojo con las lices. Sí, sí, que tú te pegaste ahí, mamón. Ya, contra el banco y tú te partías desde ahí. Ya. O sea, a vez de venir a ayudarme, no, tú te descojonabas. Joder, es que me gustaba... Reírte de los demás. No, reírte. Reírme de los demás tampoco, pero a ver... No, hostia. Es que siempre ha sido muy divertida, muy borde también, eso es cierto, pero... No sé, me gustó. Es una cosa que no puedo cambiar, si soy borde, pues... Ya que no le guste, no sabes. Bueno, pero a ver, no sé, cuéntame algo de tu vida, ¿qué es? Pues nada, estoy trabajando en el día por las mañanas y por la tarde-noche, pues no voy a hacer bachilleros. Entonces, claro, no tengo tiempo, porque por mi día trabajo para poder llevarme a casa, porque vivo en un piso ahí con mi madre, con mi hermano, una mierda piso. No sé, sabes, a veces echo de menos el barrio. Estar aquí... Ay, ¿por qué te fuiste? Porque mi padre, mis padres se dispararon y mi padre se fue a Andalucía. Y me fui a vivir con él. Siento haberte dejado todos estos años. No me dijiste nada. Ya, pero no quería hacerte daño. ¿Te acuerdas que por aquel entonces salíamos y tal? Sí, no me acuerdo. La verdad es que no he pensado en ti todos estos años. Ni siquiera me acordaba. Pues yo me acordaba, pero... ¿Quieres que le hagas y que no estás? Pues no está. Y no te rías porque no me hace gracia, ¿vale? Bueno, es que eres una borde. Ya te lo he dicho. Y dale con que soy borde. Pero bueno, yo sé que tú sentías algo por mí y lo has confesado. Pero la verdad, ¿qué quieres que te diga? Andalucía me cambió la vida. Y ahora me dedico a cosas que no me gustan. Y tengo mucho... ¿Pues qué haces? ¿Qué haces para que no te guste? No, no puedo decírtelo. Te decepcionaría completamente. A mí me lo vas a tener que explicar eso. Porque yo no puedo estar con alguien sin saber lo que hace. Lo siento, pero es algo que no te puedo explicar. Y tampoco porque nos hayamos encontrado, tampoco vamos a salir. No puedes. Porque mi vida ya ha cambiado completamente. Ya no éramos los críos esos pequeños que me damos. Pequeños. O sea, no. Da igual, pero yo quiero saber lo que haces o qué dejar de hacer. A mí no me puedo venir aquí ahora sin decir nada. Verás, no podemos seguir. No podemos seguir como antes. Porque yo ahora no soy como el niño aquel que conocisteis, que vivían en el barrio, que era como tú, que era como la demás gente. Que porque te has ido a Andalucía ya no vas a ser el mismo. ¿Ya has cambiado tanto? He cambiado muchísimo. ¿Es algo masqueroso ahora o qué? ¿No has oído los comentarios que dicen de mí en el barrio entero? Sí, pero yo no me lo creo. Vale que puedas tener mucho dinero, los coches que tú quieras y todo, pero es que yo no entiendo por qué has cambiado tanto supuestamente. Mira, he vuelto hace seis meses aquí, muy cambiado. Y he hecho cosas en que no me han gustado nada para conseguir todas las riquezas que tengo ahora, ¿sabes? Y todo por no querer seguir atrapado en un puto barrio, ¿sabes? ¿Un puto barrio? ¿Es todo lo que te parece un puto barrio? A mí sí. Ah, me parece genial. ¿Entonces por qué no te has quedado allí tan feliz? A mí sí, porque vivir en un piso asqueroso de 60 metros cuadrados, eso para mí no era vida. ¿Qué te crees? ¿Que para mí sí? Ah, yo estoy viviendo en un puto piso de esos que tú dices. Ya, pero tú, por ejemplo, puedes tener la conciencia tranquila. Yo no la tengo, ¿sabes? Porque yo ahora podré tener una casa, yo qué sé, con mil metros de jardín. Pero no estoy orgulloso de lo que he hecho para conseguir eso. Y no te lo puedo decir porque te decepcionaría tanto. Algún día sé que me vas a acabar diciendo. A ver. No lo sé, posiblemente oirás hablar de viejas por el barrio que te va a pagar las asesimando. Pues claro que lo digo, pero es que me da igual lo que digan. O sea, a mí no te estoy en un toque. Lo siento, pero a mí no me da igual. No sé, pero... No me da igual que pienses eso de mí. Mira, yo lo siento con un toque. ¿Y ves esta pulsada que me regastas de tiempo? Sí. Esta pulsada. ¿A mí? Hasta ahora no me ha dicho nada. Hola, Mari. Soy Andrea. Sí, muy bien. ¿Y tú? Sí, bueno, te quería decir que ya lo sé todo. Que ya sé que eres puta, que me ha hecho mi hermana. Sí, no, no da falta que me llevas nada. Ya no da falta un speaker nada, ya lo sé. Bueno, y que te quede decir que... Que quiero que me vayas a las fiestas de panties. Sí, sí, no, es que me vas a llevar. Me da igual que no quieras. Si me llevas, me llevas. ¿Vale? Es mejor de decir que no, que me vas a llevar y punto. Te quejes o no te quejes, que me da igual. Así que ya mañana quedamos con la mañana y me lo dices. Pero mañana, ¿eh? Vale, adiós. Pues silencia, mandando a la inspectora a que me meta en el grupo de la tía esta. Sí, sí, tengo que hacer de puta y encima andaluza. ¿Por qué no me mandan mis pensiones tan arriesgadas? Pues tía, porque eres una puta inútil. Solo sirves para ayudarme en esto. Y lo sabes. Estoy... A ver cómo me pongo yo esta peluca porque soy un coñazo. Joder tía, pues así por atrás. A ver. ¿Estoy mona? ¡Eres monísima! Gracias. ¡Mari! 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 Pues mira, es que yo venía a decirte que, mira, soy andaluza y yo vine hace poco y... Bueno, quiero ganarme un dinerillo y me han dicho que el Pantys organiza muy buenas fiestas. ¿Y tú cómo conoces el Pantys? ¿En el barrio tú no me hablas de él? Eso es verdad. Bueno, ¿y qué? ¿Puedo ir a tus fiestas? Sí, eres la chica que se necesita en esas fiestas. ¿Cuándo quedamos? Pues mañana a las tres hemos quedado en mi casa para prepararnos. Y después ir a casa del Pantys. Vivo en el quinto. Ahí estaré, guapa. Venga. Mañana te llamo. No. 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 No, no. Tú no has hecho nada, pero la Maris sí. Ah. ¿Qué ha hecho yo? Tienes que acabejarte de ella. ¿Por qué? No estoy con influencia. A ver. ¿Qué ha hecho? Pues... no te lo puedo contar. Qué raro. Me lo han contado unos amigos de comisaría y el secreto del sumario. No puedo contártelo para que no finalice la investigación. ¿Y qué ha hecho yo? ¿El barrio afro? ¿Sin peinarse? ¿Eis mal vestida? No, precisamente eso no. Ya mira tú, ¿qué? Pues no te lo puedo contar, porque no pertenece a mi, no hay investigación. Mira, ¿eh? Ya te estás inventando algo para que deje ir con las personas que tú no quieres. Pues no, no me estoy inventando nada. Y encima no hay nada que me guste, nada puta mierda. A ver si mi madre la hace la compra, ya. Deja mamá, está bastante ocupada, tiene otras cosas que hacer. ¿Tú? Aléjate de la Mari, hazme caso. Que no, que estoy harta de que me estoy mandando ir con ciertas personas con ciertas, ¿no? No, déjame en paz ya. Mira, yo ahora no te puedo decir nada más. Cuando sepa algo de la investigación te lo diré. Cuando esté detenida, irás a verla a la cárcel. Anda, a ver, no me cuentes cuentos porque es que... ¿Quieres saber de qué va mi nueva investigación? Pues sí, a ver, cuéntamelo, ¿de qué va? Pues estoy investigando a unos chinos que lo van en el Liber, para después venderlo en sus cadenaciones. Ojo, es que cada día tengo una cosa más interesante, ¿eh? Cualquier día te van a decir, vete a investigar eso de los carteristas, a ver, uuuh. Qué horror. Yo lo he descreado. Eso que tiene que ser policía, empieza a hacer trabajo. Ya es lo que no voy a hacer, es loco. Bueno, ya te has perdido. Ahora puedes hacer lo que quieras. Por supuesto, ¿te va a hacer caso siempre o qué? Yo creo que deberías de dejar de lanzar. A ver, no, es que a ver, ¿qué te crees? Que por el cumulo día voy a dejar de ir con ella, por cosas que te digan. No. O sea, ni de todo. No es algo que me digan, es una investigación. Pero bueno, haz lo que quieras. No.